Los agentes del organismo de investigación judicial destacados de la sección de crimen organizado en conjunto con la Fiscalía Junta de Providad, de Transparencia y Anticorrupción detuvieron a dos hombres de 30 y 38 años como sospechosos de facilitación dolosa para la impunidad del narcotráfico. De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos son dos funcionarios judiciales, uno de ellos laboraba como técnico judicial de apellido Acevedo y el otro como juez de apellidos Mora Sánchez, ambos destacados en el circuito de la zona sur C de Golfito. Aparentemente, los sospechosos habrían en determinado momento favorecido a personas dedicadas al narcotráfico en esa zona, siendo que, en apariencia, les facilitaban información de labores operativas que se iban a realizar en el sector de Golfito. Presuntamente, por su parte, el juez, cuando detenían a personas relacionadas con casos de narcotráfico, supuestamente realizaba gestiones para que a esas personas se les impusiera otras medidas que no fuese la depresión preventiva. Al parecer, los sospechosos recibían a cambio dinero por colaborar con las agrupaciones dedicadas al narcotráfico. Como parte de la investigación, se logró evidenciar un importante incremento patrimonial de ambos funcionarios. Hasta el momento, se ha decomisado un vehículo propiedad del técnico judicial. De acuerdo con la investigación que hemos mantenido, la Policía Judicial y el Ministerio Público, a estas personas se les atribuye que, de alguna manera, han colaborado o contribuido a otorgar medidas cautelares ilegales, a informar anticipadamente a narcotraficantes respecto de operaciones policiales, y a favorecer a personas investigadas con hechos criminales descritos en la ley de drogas para efectos de que la ley penal no se aplique. Una vez finalizada la investigación de los agentes de la sección de crimen organizado, se coordinó con la mencionada Fiscalía y bajo dirección funcional de dicho despacho judicial, esta mañana se allanaron las viviendas de los sospechosos, una en el sector de Bellavista y otra en la cercanía de los tribunales de justicia Golfito, donde se logró la detención de estos. Además, los agentes judiciales allanaron al lugar de trabajo de ambos sujetos en aras de recabar más información para la investigación. La idea de los allanamientos es obtener prueba adicional a la que hemos compilado durante el desarrollo del proceso, con el ánimo de esclarecer el hecho y fortalecer las indagaciones efectuadas. Esta es una investigación que se relaciona directamente con temas de corrupción, con temas que han surgido en el seno del Poder Judicial y con infiltración del narcotráfico en la actividad que se desarrolla consuetudinariamente en nuestros tribunales. Evidentemente hay una reacción importante de la Policía Judicial que se materializa y se define con los allanamientos y con las detenciones que estamos efectuando en horas de la mañana del día de hoy. Finalmente los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.